Hola, soy Liliana Barón, dueña y comerciante de Hiper PC. Vendo todo lo relacionado con tecnología y computadores desde hace un año. Me dieron un dato interesantísimo para mí y para muchos de ustedes. Me contaron que el Mintic está buscando 50 mil comerciantes para ofrecerles herramientas digitales para que podamos vender en línea y salir de nuestro local. Quien me comentó acerca de este proyecto gratuito fue Milton. Hola, sí, Mintic está buscando beneficiar a 50 mil emprendedores y comerciantes colombianos. Pensé que a Liliana le serviría y por eso le conté. También les cuento a ustedes para que compartan esta oportunidad con otros. Puede ser un amigo emprendedor que todavía no esté vendiendo en línea. No importa el negocio, quienes reciban este beneficio obtendrán el kit de herramientas digitales. Así que cuéntenle a sus amigos emprendedores y si usted es el emprendedor, ingrese a www.mintic.gov.co. ¡Gracias! ¡Gracias!